hola qué tal amigos amigas de escorpión les habla su amiga isabel rey de o esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual escorpión del mes de marzo 2023 en la que vamos a hablar de las esferas más importantes de la vida es de escorpión como son en tema de salud dinero amor amigos familia y trabajo una tirada bastante completa que esperemos que te guste y si te gusta el escorpión recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido escorpión y lo que no pues simplemente suelta el universo y al final escorpión no te puedes perder una tirada completa de tarot de amor para ti vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles para escorpión en este mes de marzo dos mil veintitrés qué viene para escorpión qué viene para escorpión escorpión los ángeles nos dice que eres una persona muy querida única incorporable una persona que vales mucho y mereces respeto dice no es el tiempo correcto para tomar alguna acción quizás tienes que esperar y dice que en los próximos meses algo va a suceder positivo en tu vida y si adelante con un nuevo proyecto equilibrio comunicaciones viene para ti bien vamos a sacar un mensajito de este oráculo del corazón si es muy chiquitito sacaré otro mensajito bien estos mensajes no te sale el número 18 dice no tomes lo que no te haga vibrar de felicidad eso en cuanto a las decisiones escorpión de carrera personales de amor no tomes justamente lo que no te haga vibrar de felicidad lo que tu intuición te indique es una buena decisión y dice estás en casa y estés donde estés escorpión con tus cosas o con tu familia o con tus seres queridos o con tus amigos estás en casa bien vamos a comenzar con esta tirada qué viene para escorpión qué viene para escorpión con este oráculo francés y también vamos a revolver por acá de una vez qué viene para escorpión qué viene para escorpión bien amigos familia y trabajo y por acá el tradicional salud dinero y amor el tema de salud la parte del tarot lo vamos a interpretar con el oráculo del tarot bien bien vamos a poner dos cartitas en cada uno de estos temas bien comenzamos por el tema de los amigos para mis escorpiones que pues escorpión adora a sus amigos tiene pocos pero buenos amigos valiosos y que le apoyan escorpión y que tú también apoyas incondicionalmente porque escorpión es un buen amigo y es un amigo fiel dice el retraso una energía de un amigo que tarde en llegar o que te hace una promesa y no la cumple y escorpión se siente un poquito frustrado frustrado frustrada no te frustres escorpión comprende un poquito a tu amigo que por ahí pudiera estar sucediendo una cosa que está fuera de sus manos que se le complica el nueve de vanas y la carta de la estrella en este tema de los amigos te marca un triunfo importante un evento al cual vas a acudir y que vas a deslumbrar escorpión y que pudiera ser una reunión pudiera ser una reunión de ex compañeros de secundaria o de un colegio y va a ser un colegio y va a ser un reencuentro muy feliz escorpión sobre todo con una persona en particular que ya tienes un buen rato sin ver y que representa para ti escorpión una persona importante o que representa algo importante para ti en el pasado bien vamos con el tema de la familia para escorpión en el 2023 el despotismo bueno para algunos de mis escorpiones quizás se sientan demasiado arraigados a la familia y no han volado no han tenido tiempo o su familia los atrae demasiado los quiere tener aquí así y quizás escorpión es momento de cortar un poquito el cordón umbilical abrir tus alas y volar al destino que tú quieras a la situación que tú quieras pero no mantenerte tan arraigado o tan arraigada una situación en la cual quizás ya no te sientes muy bien recuerda que el tiempo pasa rápido escorpión así que hay que tomar decisiones hay que tomar acción reina de copas cáncer escorpión y el tres de espadas bien en este tema familiar me habla de un divorcio o de una separación puede ser escorpión de alguna de un hermano o hermana o de algunos papás no lo sé pero si marca algo que fue importante para ti de una pareja que se separó que tú pensaste que se amaban se querían mucho y hubo una traición en esa conexión o en esa situación bien vamos con el tema del trabajo para escorpión en este marzo 2023 el cambio un cambio muy positivo que viene escorpión y que esto sí realmente ni se lo esperaba escorpión está tranquilo trabajando como siempre muy creativo con muchas ideas y de pronto en este marzo te llega una propuesta alguien te habla de ese escorpión necesito verte necesito una persona para este puesto clave y tú eres adecuado o adecuada para ese puesto así que te llevan para otra situación que es mucho más próspera un puesto nuevo un sueldo mucho mayor y una posición mucho más cómoda sobre todo con el apoyo de tus jefes o de tus jefas 7 de copas y el 9 de copas en este tema del trabajo una gran oportunidad para ti yo siento de energía de que para algunos de mis escorpión es como una oportunidad de irte a vivir a otro país o a otra ciudad y donde tu vida va a cambiar escorpión un cambio positivo tener mucho más conexiones mucho más amigos porque quizás donde estaba ese escorpión tu círculo social se estaba reduciendo así que este cambio implica pues tener pues más amigos no perder desde luego tu familia estar en contacto con ellos o con ellas pero tener varias alternativas y tu vida social se amplía y sales de la monotonía escorpión bien vamos con el tema de la salud para escorpión que últimamente no le ha ido muy bien escorpión bien la carta a la felicidad pareciera que te dice vas a ser feliz viene para ti salud te vas a superar es como una promesa que te hace el destino y tus guías de que pronto algo va a mejorar a pesar de que en este momento quizás escorpión no se sienta muy bien de salud me habla de tener mucho cuidado con las articulaciones y la columna bien la carta del ermitaño y la carta de la templanza bueno esto vamos a interpretarlo con el oráculo de tarot pero si te digo escorpión es el cuidado de un familiar y también el cuidarte de la parte de la ansiedad de no sentirte solo de no sentirte sola y de no caer en depresión escorpión tomar el sol hacer ejercicio y buscar siempre pues nuevas cosas escorpión que te mantengan entretenido vamos a ver qué te dice el ermitaño con respecto al tema de salud con este oráculo del tarot en este tema de salud te salieron dos arcanos mayores el ermitaño y la templanza te dice por acá momento de estar con uno mismo luz en tu interior en medio de la oscuridad introspección todos tenemos un tiempo de austeridad y de despojo en tema de salud te dice síntomas de desnutrición deshidratación de abandono en cuanto a alimentación y también en imagen externa la imagen no refleja la edad biológica los huesos y la columna están mal osteoporosis falta de tonicidad muscular depresión y anemia que es justamente lo que te estaba diciendo escorpión y vamos a ver qué te dice este tema de la templanza templanza bien con la templanza te dice el pasado devuelve el amor y aquello que arrebató momento de bienestar de volver a sonreír armonización suaviza es el entrecejo ordenas lo perdido hoy me encanta bien en temas de salud te dice sanación total quizás de una enfermedad concreta que ya pasó o de heridas de la infancia o de un dolor grande por una pérdida curación de tu cuerpo y de tu alma terapias alternativas prácticas de meditación escorpión que son muy importantes bien vamos con el siguiente tema que es el tema de los dineros marzo 2023 estrella del hombre bien se puede interpretar de dos maneras escorpión ya sea un hombre que aparece o llega a tu vida con una propuesta económica pero si también eres escorpión y eres un hombre pareciera como que tú vas a tener justamente esta estrella y nos habla de desarrollo y de oportunidades para ti bien la carta del caballero de varas y la carta de los enamorados en este tema de los dineros vemos propuestas económicas veo dos propuestas económicas signo de géminis y nos dice estas en estas propuestas económicas que te llegan una o en una de esas vas a encontrar el amor escorpión una persona muy interesante y muy guapa la que vienes a ti como es una oficina escorpión veo una persona que se viste diferente a la norma que es una persona muy cordial y muy amable con la cual vas a comenzar a salir como compañero o compañera de trabajo quizás a compartir en la cafetería una comida una cena y de ahí va a comenzar el amor con esta persona yo veo una buena relación amorosa veo equilibrio en cuanto a edades veo equilibrio en cuanto a la comunicación entre ustedes veo una relación muy feliz para escorpión y es un caballero de varas es alguien del signo de fuego aries leo o sagitario o de géminis la persona que viene hacia ti bien y son dos propuestas económicas y en la parte de los dineros una persona que te ofrece una propuesta económica por ahí quizás de inversión o de emprendimiento en fin escorpión te llegan varias alternativas si estabas buscando una beca te llega esa beca si estabas buscando una hipoteca te llega esa hipoteca si estabas buscando por ahí capital también te llega capital nada más que escorpión hay que buscar para buscar las alternativas y cuál te conviene más bien vamos con el tema del amor y te sale el tema del agua me encanta escorpión por ahí si tienes un amor lejos o una persona que tiene rato sin ver esta persona que se fue está a punto de regresar de nuevo obviamente el agua no es como el caballo o los motores que tal que son rápidos el barco tarda un poquito en llegar pero es una promesa de que alguien que se fue regresa a tu vida sobre todo escorpión que si es una persona que espera su regreso si si es una persona que te gusta que te agrade que quieres volverle a ver la carta de las de varas y la carta del rey caballero de espadas algunos de mis escorpión me hablan de que quizás el año pasado se salvaron de una mala conexión sentimental de una relación con una persona que parecía muy linda muy amable pero que rápidamente le conoció en el lado b así que escorpión decidió mejor estar sola o solo y feliz también en esa soledad de escorpión ha encontrado autonomía emprendimiento se ha dado cuenta de su inteligencia de su valor y a pesar de esas circunstancias de haberse alejado de esta mala conexión escorpión pronto va a tener un amor un amor verdadero así que vamos con esa tirada del amor extendida y limpiamos la pantalla bien vamos a ver qué viene para escorpión para este mes de marzo de dos mil veintitrés que viene para escorpión que viene para escorpión que viene para mis escorpiones solteros o solteras nueve de pentáculos paje de pentáculos el sol el nueve de varas y la carta del tres de espadas una persona que te hizo mucho mucho daño y me dice aún recuerdas esa persona escorpión tienes que tener cuidado de no regresar con esta persona que te generó ese vacío sin embargo si es a un lado esto este pasado escorpión para mí solteros sin nadie en mente viene una propuesta de una persona interesante jovial una persona que se mueve mucho que es muy emprendedora y quizás tiene un negocio propio una persona que tiene cierto caudal o que pronto lo va a tener y gracias a tu colaboración a tus ideas ese negocio o ese canal va a crecer muchísimo escorpión porque siento mucho que quizás algunos de mis escorpiones se trabajan en redes sociales o manejan muy bien este la parte del ite de internet en fin manejan muy bien esa parte y con esta persona vas a crecer vas a colaborar y también en cuestión de sentimental escorpión viene una una relación amorosa importante para escorpión yo creo que una de las más importantes de su vida y siento también la energía de que pudiera ser esta persona un poquito más joven que tú o un poquito más grande pero la colaboración es muy buena y la comunicación también bien vamos con la tirada para mis escorpión con persona de interés que viene para escorpión con persona de interés que viene para escorpión con persona de interés escorpión situación actual la carta de cinco de espadas pareciera como que escorpión siente la ausencia de esta persona y quisiera volver a ver qué es lo que piensa de ti esta persona con el cuatro de copa se siente aburrido sin ti te extraña mucho y viene con una propuesta amorosa piensa que tú también estás pasando por la misma situación y creo que es así escorpión bien qué es lo que está viviendo esta persona bueno con el tres de copas nos dice que en el pasado quizás si hubo tres personas en esta conexión pero me dicen escorpión que ya no que eso ya se terminó la rueda de la fortuna viene un cambio positivo con el término de esta conexión y el comienzo de otra la justicia justamente por justicia divina alguien viene con una explicación a darte escorpión lo que los une el paje de pentáculos la propuesta que llega a ti de parte de esta persona lo que los separa el paje de espadas es que quizás te vas a dar cuenta que esta persona está espiando te o investigando demasiado para de ti y eso a escorpión no le va a gustar no le gusta que estén averiguando ni espiando tiene nada por el estilo bien lo que va a suceder pronto en esta conexión 4 de pentáculos escorpión va a estar muy cerrado muy cerrada ante esta persona a pesar de que te atraiga y a pesar de que te dé buena vibra y pareciera como que algunos de mis escorpión no van a aceptar de nuevo esta conexión quizás porque tienen miedo escorpión de volver a caer con una mala relación si veo mucho miedo de la parte de escorpión en cambio otros de mis escorpiones iban a aceptar esta conexión y van a ser sumamente felices están esperando el regreso de esta persona alguien llega de manera improvista a tu vida una persona muy guapa muy interesante pero que también pudiera ser una gran decepción estás en un periodo de aprendizaje de cosecha de crecimiento de emprendimientos vas muy bien escorpión en la parte económica y en la parte del amor algunos de mis escorpión están tremendamente enamorados de una persona que pudiera ser un empresario o un emprendedor y tienen sentimientos ocultos no se lo dicen quizás nunca se lo van a decir y están esperando el regreso de esa persona y me dice aún quedan secuelas de una persona que te hizo daño pero mira esa persona por la cual estás esperando está a punto de regresar obviamente un barco de nuevo me dice tarda un poquito y obviamente los espectáculos también pero regresa a tu vida viene de lejos a buscarte te quiere muchísimo esta persona me habla de sentimientos transparentes de ofrecerte una disculpa de verte y de sentir mucho respeto y mucho amor por ti mucha mucha atracción de es una persona que te pide tu opinión escorpión te interesa mucho tu visión de la vida te admira muchísimo por tu inteligencia y de nuevo escorpión pareciera como que quiere seguir solo sola en el fondo de la baraja una gran sorpresa en el ámbito sentimental si te dejas llevar por tu intuición y me dices una persona en la que viene tu vida muy atractiva muy interesante y vas a tener varias alternativas pero muchos de mis escorpión se van a ir por la parte profesional o de carrera así que escorpión está muy enfocado en esa parte de hacer dinero hacer carrera tener un nombre tener un prestigio juntar para su vejez está bien escorpión pero no te olvides también del amor porque también hay personas que están pensando mucho mucho en ti aunque bueno esta carta de cáncer escorpión te representa a ti bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decía en francés a la prochaine fois suscríbete 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 by escorpión creo que es la primera vez que pronuncio bien a la prochaine fois porque luego como que me falla escorpión bueno es que ando algo inspirada bye bye